¡Otra, otra, otra! Gracias, gracias por esos aplausos. ¡Otra, otra, 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 otra! Tengo que ganar yo. Este concierto es mío. Como diría mi hija, son un público maravillindo. Y quiero aprovechar en estos instantes y mandarle un cariñoso saludo, un beso gigante a mi hija, que estoy seguro me está viendo. Y porque ustedes lo pidieron, quiero presentarles una nueva canción que se llama Siempre de la Mano. Pero, pero, esta canción no la voy a cantar solo. La voy a cantar al lado de una voz femenina de la cumbia. Una nueva artista. Y esa es la gran sorpresa... ¿Qué? ¿Cómo es posible que estos miserables hayan traído refuerzos? ¡Están haciendo trampas algo, Mirko! No, no es trampa. Tú también hubieras podido hacer algo similar. Claro, si te hubieras concentrado un poquito más en el concierto. ¡Les presento a Bella Luna del Mar! ¡La sirena de la cumbia! ¡Bella! 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 ¡Mira! Esa es la sorpresa que hablaban mi tío Ciro y Rosita. ¿Ese es Bella? ¡Uf! ¡Bella! ¡Es cibola de portería! Mamita, esto te lo dedico a ti Ahora tu voz también será la mía Así que todas las notas de amor que salgan de mi corazón serán nuestras Juntas por primera vez ¿Estás lista para cantar, mi amor? ¿Estás lista para brillar, mi amor? Sí, León, más que lista Entonces, vamos a cantar con todo el corazón y el alma, mi vida Yo sé que eres una gran artista Pero ahora, el mundo entero lo sabrá Para mí es un gran orgullo cantar al lado de esta gran artista talentosa Por eso les pido un fuerte aplauso para La Sirena de la Cumbia nuevamente, por favor Con mucho cariño Ahora sí, para todos ustedes, con mucho cariño Siempre de la mano Te amo Y yo a ti, León Desde que te vi por primera vez Quedé enamorado de tu sonrisa Cuando vi tus ojos por primera vez Fue tanta la emoción que sentí en mi corazón El destino quiso que seamos tú y yo Y fue por primera vez Y fue por una carta que mi niña escribió Y esta hermosa carta que mi vida cambió Fue mi mejor regalo porque conocí el amor Mi sueño Mi sueño se hizo realidad Me he vuelto a enamorar Es que todo es tan bonito Sabes que te amo y te admiro Es verdadero este sentimiento Te deja sin aliento Es tuyo mi corazón Contigo Contigo pierdo la razón Tú y yo Siempre de la mano No hay nada más lindo Que estar a tu lado Tú y yo Siempre de la mano No hay nada más lindo No hay nada más lindo Que estar a tu lado Me quedo con tus besos Y con tus abrazos Y que el mundo sepa Que nos amamos Bella Bella Tú eres el viento Que me acaricia León Te amo como el mar Tú y yo Siempre de la mano No hay nada más lindo Que estar a tu lado Que estar a tu lado Tú y yo Siempre de la mano No hay nada más lindo Que estar a tu lado Me quedo con tus besos Y con tus abrazos Y que el mundo sepa Que nos amamos Que estar a tu lado Y que el mundo sepa Que estar a tu lado Que estar a tu lado Que estar a tu lado Y que estar a tu lado Y que tal ¿Cómo la están pasando? Claro, por supuesto Disfrutando de este Gran concierto Pero ya llegó el momento Que todos estábamos esperando El momento De anunciar el ganador De el mano a mano De la cumbia peruana Y para eso Vamos a necesitar El aplauso De todos ustedes Así que primero Voy a invitar A León Que pase adelante Y ahora que pase adelante Simón ¡Aplausos por el Simón! Muy bien Ahora sí Vamos a ver Aplaudan Si creen Que el ganador Ha sido Simón El sonro de la cumbia Gracias Gracias por ese Caluroso aplauso Yo sé que me aman Y que el Perú entero Sabe muy bien Quien es el mejor Cantante De cumbia Ya ves León Y creías Que me ibas a ganar Disculpe Disculpen Disculpen por eso Ahora vamos a pedir Los aplausos Para León Quien canto La última canción Con la sirena De la cumbia Definitivamente tenemos un claro ganador Y ese es El león de la cumbia Es orquesta León 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 Y bella Son una dupla increíble León y bella Son una dupla increíble Hes orquesta Hes orquesta Hes orquesta Allah Cumbia Juntz Es obvio Que tu público está comprado Esto ya estaba arreglado Todo esto estaba arreglado Pero yo te voy a demostrar Tarde o temprano Que soy mejor que tú Tu orquestucha de quinta Anda, llora tu karaoke Nomás soy Mira, ni siquiera sabes hablar y quieres cantar Ya ves, antes de que haga más roche Anda, vete a apestar a otro lado Sorrido, rurrún Bien, bien, bien Bueno, 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 bueno Ahora sí Llegó el momento de la premiación Toma este premio, León Te lo merece Bueno, muchas gracias Este premio se lo dedico a todos ustedes Por su amor Y toda su energía Porque sin ustedes Nada de esto hubiese sido posible ¡Los amamos! Eso que me vi Fue primera vez Queda en un mirador de su risa Cuando vi tus ojos Fue primera vez Fue tanta emoción que sentí mi corazón El destino que soltamos Que soltamos Que yo y yo Fue una carta Que mi niña escribió Esta hermosa carta De mi vida Cambió Fue mi mejor regalo Porque conocí el amor Tú y yo Siempre delante 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 ¡Gracias!